Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Gold, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Gold. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte. Y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Hora de escuchar. Hora de escuchar. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Paralímpico de corazón. Para deportes llegó, escúchenlo. Yo soy paralímpico, de corazón. Yo soy paralímpico, de orgulloso estoy. Para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. Sí. Hoy para deportes ya llegó. Hoy para deportes ya llegó. Hoy para deportes ya llegó. Según llegó. Según llegó. Según llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo, y paralímpico de la República Argentina. Como todos los miércoles de 21 a 22, ya en nuestra séptima temporada, acompañándolos con toda la información, aquí por Ecomedios AM1220, y también por nuestras repetidoras, por nuestros canales de streaming, a través de la fanpage de Facebook de Paradeportes, nuestro canal de YouTube, también de Paradeportes, en Twitch y en Twitter. Así que en nuestros cuatro canales de comunicación, en simultáneo en este momento, también están viendo el programa en todo el mundo, y también a través de las páginas de Facebook de Básquet Adaptado Faba, de Natación Paralímpica Argentina, y de FADEPAC, la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Así, todos los miércoles, acompañándolos durante una hora, con muchísima información. Hoy también, como siempre, tendremos dos muy buenas notas. Una internacional. Hablaremos en instantes, nada más y nada menos, que con José Domingo Bernal, que es el director general de los quintos juegos para Panamericanos Juveniles que se van a disputar en Bogotá el año que viene. Así que un evento sumamente importante dentro del ciclo paralímpico hacia París 2024. Así que hablaremos en instantes con el director general de los juegos para que nos cuente bien cómo han vivido durante este tiempo las distintas postergaciones. Iba a ser en el 2021, pasó al 2022 y finalmente se anunció que se van a disputar el año que viene. Así que es el gran semillero del deporte paralímpico, no solamente de la Argentina, sino también de todo el continente. Así que en un ratito nada más hablaremos con José Domingo Bernal. El agradecimiento a Jefferson Ramírez, el jefe de prensa con quien pudimos coordinar esta entrevista que vamos a tener en instantes nada más. Y después hablaremos con un argentino de Paracanotaje, con Nicolás Crosta. Así que estaremos dialogando con él para que nos cuente más sobre su historia de vida, su historia deportiva y el gran objetivo que tiene, por supuesto, los Juegos de París 2024. El saludo a Joaquín Finat, también a Damián Schneiderman y a Nicolás Carrizo, que está por ahí. Así vamos a ir pivoteando con toda la información que hay muchísima en Paradeportes. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Aquí estamos también con ansia de escuchar a ver qué nos dice el director de los Juegos Panamericanos Juveniles. Un torneo que hemos estado ahí. Hemos visto todo lo que... No solo lo que implica esas dos semanas, sino lo que viene después de eso con atletas de toda la región que terminan jugando para Olímpicos, terminan estando en instancias de Panamericanos adultos. Así que es el primer paso internacional de importancia para la carrera de muchos atletas, ¿no? Así es. El primer nombre que se me viene a la cabeza, y ayúdame Nico en esta, es Iñaki Vasilov. Iñaki Vasilov, que tuvo su primer juego paralímpico el año pasado, que ahora es campeón del mundo también. Iñaki se colgó cinco o seis medallas a lo largo de los Juegos de San Pablo 2017 donde tuvimos la oportunidad de estar ahí junto con Pablo Arogeraldes, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Es el gran semillero, ¿no? A partir de ahí, como bien decía, después vienen los Juegos para Panamericanos, viene el Juego Paralímpico, así que es un espacio muy importante, que aparte el deporte paralímpico ha sido de avanzada con respecto al convencional. Existe el juego juvenil para Panamericano antes que el juego juvenil convencional. Hemos tenido los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en el 2018, pero bueno, la historia del deporte paralímpico con los juveniles es de antemano, viene un poquito hacia atrás, así que eso también es muy importante y ha marcado tendencia también el resto del deporte. Ya en instante nos avisará nuestro compañero Damián Schneiderman cuando ya esté conectado José Domingo y en instante también hablaremos con Nicolás Crosta. ¿Qué tenemos, Nico? ¿Qué otros temas tenemos para hoy? Bien, vamos a contar un poquito cómo está la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos, a repasar lo que fue, como bien decías, Maxi, el torneo internacional, los dos torneos internacionales del seleccionado de canotaje en Canadá. Habla también con Nicolás Crosta, parte de la delegación. Vamos a hablar un poquito de básquet para sordos, de todo lo que tiene que ver con este torneo de natación artística, el US Open, que tuvo a Jacinta Martínez César con dos medallas. Y a repasar lo que es el torneo nacional de natación para personas con síndrome de Down, por supuesto, también. Así que un variété, como siempre, ¿no? Como cada vínculo es variado y, bueno, con mucha información también. Bien, perfecto. Y, como siempre, toda la información minuto a minuto en paradeportes.com y en todas las redes sociales. Decirnos las redes, Nico. Bien, vamos repasando un poco las redes y, de paso, también por dónde las pueden ir siguiendo. Como bien decías, Maxi, estamos en Facebook, en Paradeportes, en la Fundación Paradeportes y agradecemos también a FADEPAC y a los equipos de FABA y la Fundación Paralímpica también por olvidarnos ese espacio. Estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en Twitter. Todos nos comentan como paradeportes, así que ahí estaremos. Bien, perfecto. Ahí estaremos, ahí estamos con toda la información. El saludo a Silvio Velo, que sé que nos está siguiendo, así que le mandamos un fuerte abrazo a Silvio Velo. Ariel Cuasi, también, nadador paralímpico, un amigo de la casa, con sus columnas habituales. Así que también le mandamos un fuerte abrazo a Ariel. El agradecimiento a la gente de la Secretaría de Deportes de Estado de San Juan, también acompañándonos permanentemente en paradeportes, también a la Secretaría de Deportes de Mar Chiquita, a la gente de En Casa y a la gente de GoWall, GoWall Sport, que siempre nos está acompañando y nos da la posibilidad de estar con todos ustedes una vez más, todos los miércoles, acompañándolos. Así que, bien, ¿te parece que arranquemos? Justo dijimos Silvio Velo. Sí, contamos qué pasó con, por ejemplo, el lunes. El lunes pasado, en Huracán, se disputó una fecha clave, porque, bueno, jugaron las Pirañas de Avellaneda, River Plate, Huracán y Román Rosel. El equipo de Silvio Velo y Huracán y Rosel se clasificaron para la Copa de Oro. ¿Es así, Nico? Así es. Esos son los dos equipos que fueron clasificados. Huracán le ganó, ganó los dos encuentros, 4 a 0 a River y 8 a 1 a Municipalidad de Avellaneda y Román Rosel le ganó a Munir y Avellaneda por 3 a 0 y a River por 1 a 0. De esta manera quedó Huracán Líder con 14 puntos, seguido por Rosel con 12, River dio con 7 y Avellaneda cerrado sin unidades. De esta manera, entonces, tenemos dos clasificados en esa sección, en esa categoría para la Copa de Oro. En la zona, exacto. En la zona sur, una de las zonas, de la zona sur. Hay dos zonas sur, así que en una de esas, bien. Bueno, equipo de las Pirañas de Avellaneda, debut en la Liga Nacional de Fútbol 5 para ciegos, haciendo sus primeros pasos y después, bueno, muy buena actuación de Huracán que se va consolidando cada vez más y también, por supuesto, Román Rosel, así que bueno, Huracán Rosel y River, bueno, de 4 se clasificaban 2, uno importante iba a quedar afuera, ya era sabido, bueno, le ha tocado a River, así que bueno, veremos cómo siguen las otras zonas. Si las tenés por ahí... Sí, tengo la zona centro. Vale. Bien, los clasificados, entonces, son los Guerreros de Córdoba y los Búhos, con los siguientes resultados, los Búhos le ganaron 3-0 a Ardec, que está junto con Phoenix, los Guerreros A, le ganaron 3-0 a los Guerreros B, y 2-1 a los Búhos, y el partido restante es Ardec 2, los Guerreros B, 1. Así es, cerro entonces la tarde de posiciones, con los Guerreros A y los Búhos primeros, con 15 puntos cada uno, y los Guerreros B y Ardec, con dos unidades. Perfecto. Y después, bueno, Búho, si tenés ahí la información, del debut, el comienzo de la Liga Nacional de Fútbol para Ciegas, del fútbol femenino, así que también un hecho relevante, muy importante, para el deporte argentino. Sí, sí, obviamente que es un torneo que comienza, y que es un puntapié inicial, muy importante para la disciplina, pero que cuenta con alguien, con un equipo que está en ventaja, por el desarrollo que viene sumando en los últimos años, que son las Guerreras de Córdoba, ¿no? Un equipo que dio el puntapié para esta disciplina, que ganó sus dos partidos, y por supuesto que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el torneo, le ganó 9-0 a Centro Vasco, y después 3-0 a Las Piranhas. Joan Aguilar metió 7 de los 10 goles de su equipo, así que tenemos candidato a campeón, y a goleadora, y mejor jugadora claramente. Veremos lo que va a pasar, pero se puede intuir que las Guerreras van a ser protagonistas. Bien, bien, muy importante todo el desarrollo del fútbol para mujeres. También se viene la Copa América, ¿no? Ahora ya lugar, zona a definir, grandes chances de que sea la ciudad de Córdoba la sede del torneo, así que en noviembre, si mal no recuerdo, no me falla, ayúdame ahí Nico, pero bueno, se viene la Copa América en octubre, ¿no? Me parece que es en octubre. Ya te digo, ya te digo, quise jugar de memoria, y ahí se me complicó. Quise jugar de memoria, en octubre, el torneo. Pero bueno, ahora en instantes, nada más, del 23 al 28 de octubre, exactamente. Del 23 al 28 de octubre, así que vamos a tener un enorme torneo con la Copa América de fútbol sin cooperación, con grandes chances, como decíamos, en la provincia de Córdoba. Bueno, veremos si se termina confirmando esa actividad. Bien, ahí estábamos esperando el contacto con José Domingo Bernal, el director general de los Quintos Juegos para Panamericanos. Lo tenemos por teléfono. Él está en Colombia. Así que ahí, hola José, buenas noches, dos horas menos en Colombia. Ahí a Dami le pido en el Zócalo, Bogotá. Y tenemos el contacto entonces con José Domingo Bernal. Hola José, muy buenas noches. Bienvenido para Deportes Radio. Muy buenas noches para todos. He agradecido con el espacio que nos brinda para Deportes. Y bueno, aquí estamos para lo que ustedes estimen conveniente. Muy bien. Bueno, José, un placer poder contactarnos con usted aquí en Para Deportes, el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado exclusivamente a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico, ya desde hace ocho años, con nuestro sitio web, redes sociales y nuestro programa de radio. Así que bueno, un poquito para darle contexto de quiénes somos y por eso el interés que tenemos con usted para poder hablar. Bueno, cuéntenos un poquito. Usted es el director general de los Quintos Juegos para Panamericanos, presidente de la Federación de Deportes Delimitados Visuales allí de Colombia. ha sido jugador de fútbol, para ciegos, también ha jugado, así que también hablaremos un poquito de todo eso. Pero cuéntenos, ¿se hicieron esperar estos Juegos para Panamericanos Juveniles? Cuéntenos cómo viene todo ahora. Sí, digamos que ha sido un caso muy especial el desarrollo de nuestros Juegos Juveniles en Colombia. primero por efecto del tema de la pandemia, de esta emergencia sanitaria a nivel mundial. El otro es que eso también genera algunos impases dentro de la estructura acá a nivel local, a nivel Colombia y pues a nivel ciudad de Bogotá para la organización. Entonces, ha generado unos aplazamientos que pues afortunadamente a hoy podemos decir que están confirmados los Juegos en Bogotá para el año 2023 en el mes de junio. Inicialmente estaban para el año 2021, por efectos de lo que comentaba anteriormente, se movieron para el año 2022 y sigue y pues quedaron las secuelas de lo anterior que no nos, no pudimos llevarlos a cabo para la fecha establecida 2022 y por lo tanto, como les comentaba, quedan para el próximo año, pero ya con una realidad de gestión compromiso oficial a nivel país, a nivel local de la ciudad de Bogotá y pues con el equipo de Juegos trabajando pues al 1000% para que nuestros Juegos sean todo un éxito acá en Colombia. Bien, ahí del 2 al 12 de junio del año que viene, allí en Bogotá, que va a ser el evento multideportivo más grande de la historia de la ciudad. ¿Verdad, José? Sí, digamos que a nivel paralímpico para estos Juegos en su tercera versión se han desarrollado acá en Bogotá también. Digamos que nosotros como ciudad y como país repetimos en la organización de este evento paralímpico juvenil. ¿Lo escucho? Se perdió la señal un momentico. Ahí lo perdimos un poquito, José. Perdimos la señal. ¿Retomamos conexión, creo? Sí, sí, ahí estamos. Ahí lo escuchamos. Perfecto. Bien, gracias. Se perdió la señal por un momento. Le comentaba que esta es la segunda versión de los Juegos Juveniles porque Bogotá en el 2009 tuvo el orgullo de realizar los terceros Juegos. Entonces, digamos que en este aspecto repetimos, pero en eventos multideportivos en la ciudad de Bogotá pues tenemos el referente de los Juegos, como le comentaba, para Juveniles y un evento que se hizo en el año 38 unos Juegos Bolivarianos que se realizaron. Digamos que es como el historial a grandes rasgos de eventos multideportivos desarrollados en Bogotá. Bien, vamos a contarle al público que estos quintos Juegos Juveniles para Panamericanos van a contar aproximadamente con 24 países, va a haber 12 disciplinas, 7 individuales y 5 de conjunto, atletismo, basquete en sillas, bochas, bólgol, judo, para powerlifting, pesas, más conocido aquí en Argentina, natación, sitting, vole y vole sentado, fútbol para ciegos, fútbol PC para personas fútbol PC y tenis y tenis de mesa. Así que son las 12 disciplinas, más de mil deportistas, más de mil deportistas esperan entonces, José. Sí, efectivamente esas son las disciplinas que tenemos proyectadas en la parrilla para desarrollar en Colombia y sí, tenemos la intención de participación de 26 países que nos dan la tranquilidad de que el evento va a tener una acogida grande y que pues de cada vez se va interesando más la región y por ende los países a participar en este evento, que pues es un evento de alto rendimiento y pues que apunta a que cada país esté proyectando la renovación y estructurando esos procesos juveniles que complementarán el proceso de mayores para todas las competencias que pues vienen a nivel continental y a nivel mundial como nosotros lo hemos denominado que este es el primer evento del ciclo paralímpico apuntando a París 2024. Porque después tenemos ya en noviembre del año que viene los juegos para paramericanos en Santiago de Chile y ya en el 2024 se vienen los juegos paralímpicos. así que 3 mega eventos en apenas un año prácticamente así que vamos a tener mucha actividad. Le pregunto, usted ha hablado recién de la renovación, ¿por qué considera que son tan importantes el desarrollo de estos juegos juveniles? Colombia en particular los ha aprovechado muy bien, ¿verdad? Sí, digamos que la importancia de los juegos pues me permito reiterar lo comentado anteriormente que es el nacer de nuevos deportistas de nuevos procesos que pues van a fortalecer los procesos complementando con deportistas élite que ya se tengan para buscar estos altos rendimientos en las competencias y muy bien lo apuntaba es la proyección de los juegos para Panamericanos el próximo año en Santiago de Chile. Tendremos pues también nuestro evento en junio y apuntando estos dos eventos de 2022 a París. Es una importancia grande de nuestro evento. Eso es algo que pues debemos considerar dentro de la estructura de estos juegos. Estamos hablando con José Domingo Bernal Director General de los Juegos Juveniles para Panamericanos de Botá 2023 donde van a participar 26 países en 12 disciplinas y más de 1000 atletas de todo de todo el continente. En los Juegos Juveniles de San Pablo 2017 Colombia logró el segundo lugar. ¿Van por el van por el primer lugar en el podio ahora que son locales? Sí, definitivamente todos los países ese es su meta, ese es como el fin primario de las competencias pero todo está dentro del equilibrio que se está dando a nivel región a nivel América y pues de corazón nos gustaría que Colombia llegara y lo queremos así. Pero igual es un proceso deportivo y como tal pues los mejores preparados llegarán a tener esos logros pues teniendo en cuenta que a nosotros como país nos ha fortalecido nos ha sido súper relevante estos procesos juveniles porque pues el resultado lo tenemos por ejemplo en en los Juegos Paralímpicos en Tokio donde pues tuvimos un rendimiento espectacular subiendo muchísimos logros y eso todo está derivado de estos procesos juveniles que son reitero pues siempre lo estaré estaré haciendo énfasis en ello que son los que dan esa renovación y esa proyección de nuevos deportistas para nuestros logros internacionales tanto en Colombia como en los otros países. Alto rendimiento se proyecta como deporte juvenil y así va a ser en estos juegos que vamos a tener el próximo año aquí en Colombia. Hablaba recién José usted de la proyección y la pregunta la pregunta es ¿cómo hizo Colombia para prácticamente en menos de diez años dar un salto cuantitativo y cualitativo con respecto al desarrollo del deporte paralímpico? Y permítame dar unos datos para la gente que no sabe pero Colombia en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 no ganó ninguna medalla. En los Juegos de Beijing Colombia obtuvo dos medallas una plateada y una de bronce. En los Juegos de Londres 2012 hace diez años nada más dos medallas dos plateadas. En Río en Río 2016 Colombia logró diecisiete medallas dos doradas cinco plateadas y diez de bronce. Y en Tokio usted hacía referencia recién veinticuatro medallas en tres doradas siete plateadas y catorce de bronce. eh es impresionante eh desde Atenas 2004 con cero podio a Tokio dos mil eh veintiuno con veinticuatro medallas y una infinidad también de diplomas paralímpicos. ¿Cómo hizo Colombia? Especialmente del periodo Londres Tokio para crecer de esta manera. Domingo, José. Sí, eh todo esto deriva a los compromisos primero institucionales tanto oficiales como privados teniendo en cuenta que eh la fortaleza del deporte paralímpico en Colombia ha ido y seguirá creciendo me insisto por el compromiso de del Estado como tal desde el la parte del Ministerio del Deporte que ha sido fundamental en el apoyo eh de procesos técnicos y económicos del Comité Paralímpico colombiano que pues ha fortalecido toda esa estructura pues aquí quiero hacer una nota importante es que en la parte administrativa de la entidad ha tenido un fortalecimiento grande en lo técnico que apunta a lo deportivo y en la parte administrativa que ese ese ejercicio hace que los procesos deportivos se puedan desarrollar porque pues hay el recurso nunca vamos a tener el recurso suficiente pero sí se ha eh pues dado un salto grande también en este aspecto entonces eh compaginado con las federaciones nacionales por deporte o por discapacidad bueno de acuerdo a la estructura nueva que se ha generado pero es como un conjunto que ha ah eh trabajando mancomunadamente ha dado estos resultados y estamos seguros que seguiremos creciendo porque la fortaleza eh del Paralimpismo Colombia es bastante fuerte y con proyectos sólidos que nos da esa tranquilidad de los resultados a futuro te pregunto te pregunto dentro de la estrategia colombiana eh todas las medallas que consiguió Colombia en Tokio se distribuyeron entre atletismo natación y ciclismo ¿no? de deportes especialmente natación y atletismo que otorgan muchas medallas eh el objetivo es ampliar esa base deportiva y hacerse también más fuerte en deportes de conjunto sí definitivamente esa es una de las fortalezas nuestras ¿por qué? porque el tema de de los deportes individuales generan eh esos logros que son mucho más eh en cantidad que un logro en un deporte de conjunto pero ya teniendo esta base como hemos progresado en deportes individuales ahora estamos apuntando a complementar deportes de conjunto porque para para el país eh para el sector eh de del paralimpio en Colombia todos los deportes que practicamos eh son importantes y en este momento estamos haciendo un proceso grande eh fortaleciendo los deportes de conjunto que yo creo que ya se está comenzando a visualizar pues hago un referente así por encima y rápidamente eh en golf por ejemplo hemos tenido la oportunidad de conseguir un logro de clasificar a unos juegos para 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 mexicanos y pues este en esta ocasión ya tenemos clasificado eh esta esta disciplina para para Chile para Santiago también tenemos logros en Bocha tenemos logros en ya ya digamos que estamos fortaleciendo este proceso y será el reto a futuro para complementar eh los deportes individuales como los deportes de conjunto bien eh recién hacía referencia al apoyo del estado en Colombia e hizo una mención a los privados eh las empresas privadas acompañan eh seriamente el desarrollo del deporte paralímpico eh sí digamos que cuando hacía mención a a los organismos privados es el comité paralímpico y las federaciones que son organismos privados estamos también en ese ejercicio y pues estos juegos eh para juveniles que vamos a hacer en Colombia pues nos ha también dado una fortaleza y es el vehículo para comenzar a sensibilizar y a llegar a las empresas como tal privadas para que ellos vean en el paralímpico una una vía grande de publicidad de poder tener el referente de sus productos de todo su marketing que ellos puedan tener para que se puedan apalancar también en en este vehículo del paralimpismo que pues crece bastante a nivel mundial y en Colombia pues es significativo que que nos va a permitir a nosotros también cambiar esa visión del tema de de del apoyo de entidades privadas a nuestros a nuestros deportes y le pregunto y le pregunto estamos hablando con José Domingo Bernal director general de los Juegos Juveniles para Panamericanos de Bogotá 2023 agradeciéndole su tiempo y aprovechamos el agradecimiento a Jefferson Ramírez jefe de prensa también que nos ha posibilitado nos brinda siempre mucha información y la posibilidad de hacer esta nota con usted eh y le pregunto José los medios de comunicación en Colombia a partir de los grandes resultados deportivos en Río a partir de los resultados en Tokio cada vez le dan más espacio a los deportistas el deporte paralímpico o todavía hay una mirada como decimos aquí más lastimosa o lacrimógena eh del deporte y de sus deportistas como es la la visión hoy de los medios de comunicación y de los periodistas en Colombia si digamos que todo es un proceso y todo este movimiento fuerte que ha generado el paralimpismo en Colombia y pues también quiero eh resaltar que lo que se eh hace a nivel América a nivel mundial repercute siempre en las noticias de Colombia y hacia los países y pues eso eso permite que sigamos fortaleciendo esos procesos pues siempre cambiar eh un poquito o o no cambiar sino llegar a que se visibilicen el paralimpismo es un proceso como todos los que comenzamos a diario y pues sí eh afortunadamente hemos tenido receptividad de los medios de comunicación y ahí vamos y vuelvo a insistir en que estos juegos para para Panamericanos Juveniles pues va a ser un vehículo para hacer un cambio total de de muchas estructuras y muchas eh situaciones que si no se dan estos eventos difícilmente vamos a poder eh como mostrar lo la las capacidades de de del paralimpismo eso es innegable y pues es un proceso eh lo puedo decir que ha mejorado muchísimo pero siempre estamos apuntando a que se consiga mucho más reconocimiento por medio de la del tema de comunicaciones de medios radiales televisivos de todo esto hacia hacia el sector nuestro eh le pregunto en los estadios en las sedes vamos a encontrar eh estadios semivacíos o va a haber alguna campaña de en escuelas con organizaciones eh las entradas van a ser gratuitas le pregunto para saber como qué qué marco se espera en cada una de las disciplinas si muy buena pregunta y definitivamente eh estos eventos tienen que tener un realce eh eh respecto a la sensibilización de la de todo el sector de toda la sociedad colombiana y puntualmente la de Bogotá estrategias para eh público en los escenarios claro que la tenemos estamos apuntando a eh eh llegar a al sector eh educativo al sector universitario donde nosotros vamos a generar ese proceso para que eh universidades colegios puedan asistir a los estadios a los escenarios y puedan darse en cuenta de las capacidades que 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 tenemos las personas en condición de eh bueno en con discapacidad y eso es la estrategia eh desarrollada desde la ciudad y desde la organización de juegos lo que tenemos proyectado simplemente es invitarlos sin costo para que se pueda dar esa esa socialización de 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 estas disciplinas paralímpicas que se van a dar en Colombia por ahí de pronto podríamos estar mirando en en una en un evento como la clausura de pronto o en la inauguración mirar alguna posibilidad de 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 mercadeo de 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 mercadeo de de sobre ello pero es una posibilidad que se está analizando pero a a a en la generalidad se va a a a dar esas entradas a a a toda la comunidad de en forma gratuita. Bien eh ya para para ir cerrando usted es un hombre del fútbol eh ha jugado en la selección de Bogotá la selección Colombia eh ha estado en los inicios del fútbol cinco para ciegos allí en Colombia ¿Qué nos puede decir de los murciélagos y de los murciélaguitos nuestra selección? Imagino que la sigue de cerca. Sí, pues afortunadamente tuvimos muchas veces oportunidades de de competir y de participar con las selecciones a nivel América a nivel mundial y pues con Argentina fue siempre siempre un un tema de poder eh competir con un un país tan importante en el fútbol eh fútbol cinco eh tuvimos la oportunidad de estar en dos copas Américas eh en clasificatorios a los primeros procesos que dicen se iniciaron donde en Brasil en el noventa y seis se hizo el primer mundial invitacional eh que fue el punto de partida para todo este proceso que se tiene a a del fútbol cinco eh y después pues participamos en el evento de Jerez de la Frontera donde pues tuvimos también una excelente participación. Entonces digamos que desde el fútbol cinco eh ha sido como el vehículo eh personal de desarrollo que me ha me permitió poder generar una estructura primero como deportista y posteriormente incluso eh apoyando disciplinas deportivas que aquí en Colombia pues no estaban y las desarrollamos como el el bolo o el bowling que en este momento pues es uno de los deportes que más es practicado aquí en en Colombia y después pues llegar a la parte eh de dirigente donde he tenido la oportunidad de pues de organizar muchísimos eventos acá en Colombia de ser director de los de los de de algunas disciplinas de los Juegos Paranacionales que es el máximo referente en en a nivel Colombia del deporte nuestro y pues también dirigir algunos torneos internacionales en otras disciplinas deportivas entonces digamos que eso ha sido como el vehículo que me ha permitido eh estar en en el en los procesos y siempre como lo digo acá es más el trabajar por el sector de la discapacidad y por el paralimpismo y el deporte adaptado de la disciplinas que no están integradas en en el sistema paralímpico entonces vivo agradecido con ello y pues feliz de poder hacer estos procesos que es al fin y al cabo como uno se siente y me siento muy bien ahí acá nos está escuchando el programa y nos mandó un mensaje Silvio Velo el capitán histórico de los murciélagos y me pone el crecimiento de Colombia ha sido extraordinario así que acá Silvio también les manda le mando un saludo no un abrazo a Silvio y de verdad que tuvimos la oportunidad de pues dentro del del término competitivo de enfrentarnos en muchísimas ocasiones y un jugador excelente y me alegra no sé si aún porque en el mundial de España el último lo lo estuvimos y lo vimos jugar no sé si aún todavía se ponen los los cortos y los guayos para competir pero de mi parte también un abrazo grande a Silvio porque de verdad un gran amigo y un personaje y un deportista cabal al ciento por ciento de Argentina para los juveniles no está todavía se le pasa un poquito la de los juveniles pero si sigue en los murciélagos y sigue jugando en su equipo Román Rosel que se clasificó justo esta semana a las finales de la liga argentina así que seguramente puede ser un un embajador también de estos juegos juveniles como tantos deportistas así que eso también es una una posibilidad José ya para hacerle la última pregunta agradeciéndole su tiempo quedó clarísimo cómo viene de todo el armado de estos juegos de los quintos juegos juveniles para paramaricanos del 2 al 12 de junio que por supuesto esperamos estar allí como estuvimos en San Pablo y en otros en otros eventos la pregunta final que le hago es qué legado esperan dejar en Colombia y en Bogotá en particular estos quintos juegos juveniles para paramaricanos bueno primero un legado grande de qué es el paralimpismo que es importante siempre considerarlo como el referente de lo que puede quedarle a la sociedad es decir que no sólo que desde donde se vea el de el paralimpismo sea el referente de la capacidad y del alto rendimiento de todos los deportistas que van a venir a competir a Colombia y por ende pues de las competencias posteriores que ellos puedan poder ser partícipes ese es el legado importante para nosotros el el otro tema es el poder nosotros generar un proceso deportivo en Colombia y no me cansaré de reiterarlo que es el inicio de muchos deportistas a ese alto rendimiento que ellos van a buscar y por ende los países se comprometen a que puedan participar en nuestro evento entonces aparte del legado el rendimiento técnico que es importantísimo y es imaginario que nunca sobra el poder seguirlo fortaleciendo para que y aquí también no sólo es el paralimpismo sino el común de las personas con discapacidad en el diario vivir también es importantísimo como legado que el deporte es una opción de vida para que nosotros podamos seguir en progresando y fortaleciendo esas capacidades que sí que tenemos muchísimas básicamente es eso jose agradecerle muchísimo esta media hora de charla aquí con con para deportes radio esta nota además saldrá mañana en la página web de para deportes en todas las redes sociales amplificaremos esta esta charla y todo lo que usted nos dijo sabe cuente con para deportes cuenten con nosotros para la difusión total y absoluta de estos juegos juveniles para para americanos esperemos poder estar allí también cubriendo in situ toda la toda la actividad lo que ocurra el año que viene y bueno espero que no sea la no sea la última vez que estemos en contacto hablaremos seguramente más cerca de los juegos para para que nos vaya contando las novedades así que aquí desde para deportes radio de para deportes argentina muchísima gente está siguiendo esta entrevista muchos argentinos también por supuesto atentos muchos entrenadores que estaban con la duda de que si se hacían no se hacían los juegos cuando pudimos confirmar que se hacían se pusieron muy contentos porque a partir de ese momento empezaron a acelerar la planificación que tenían stand by así que jose muchísimas gracias por de nuevo por su tiempo y un placer haber hablado con ustedes a ustedes y claro que sí bienvenidos a nuestro evento aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos a todos los países también como siempre colombia hospitalaria colombia amable y estaremos atendiendo a los como se merecen tanto en nuestra parte deportiva como también en la parte de quienes estimen conveniente acompañar y hacer pues también un proceso turístico que también tenemos planteado para el evento y para silvio un abrazote y creo que en la copa américa ahora en octubre de fútbol 5 nos estaremos encontrando teniendo en cuenta que pues colombia va a participar en ella entonces un abrazo y muchísimas gracias jose muchas gracias y bueno nos estaremos viendo en la copa américa aquí dentro de muy poquito tiempo un fuerte abrazo muchas gracias y el saludo también a jefferson ramírez también el agradecimiento y bueno aquí estamos para para acompañar este enorme evento que van a ser los quintos juegos para paramericanos gracias jose le mandamos un fuerte abrazo gracias muy amable una feliz tarde y así pasó por para deportes radio jose domingo bernal director general de los quintos juegos para paramericanos juveniles de bogotá 20 23 bueno con la confirmación de los juegos del 2 al 12 de junio del año que viene 26 países 12 deportes más de mil atletas así que una gran gran noticia para el deporte paralímpico de las américas del continente va a haber juegos para paramericanos juveniles contentos los entrenadores contentos especialmente los deportistas contentos todos los países vamos para adelante con estos enormes juegos que son fundamentales para el desarrollo del deporte paralímpico en la argentina y en toda la región vamos a la primera pausa en para deportes radio y ya venimos con mucho más información e com medios puntocom a m1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatamos lo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina punto go punto ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios punto com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte con google los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo google te lleva a la copa libertadores mundial de clubes champion league basquet tenis super bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia google sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com viví la vida más fácil y en familia con google los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con google en casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internacion domiciliaria punto or en casa siempre junto a la familia sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenos aires punto gov punto ar barra donas sangre buenos aires ciudad en la tierra en donde todo sucede transformamos san juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de estado vos también sumate a la revolución del deporte san juan también hubo básquet para personas sordas en salta campeón así es se realizó la etapa final del torneo nacional de básquet para sordos con salta como ganador fue en córdoba nico te disculpo ya estamos al aire en en comedios am 1220 volvimos del corte seguimos aquí por streaming porque para deportes radio también sale por streaming a través de nuestra cuenta en facebook de twitter de youtube y de twitch así que ahora sí ya estamos en simultáneo con el comedios am 1220 terminamos la información entonces de básquet para sordos salta campeón y ya nos metemos de lleno con nicolás crosta nuestro siguiente invitado bien la organización cordobesa de sordos entonces armó la etapa final del torneo nacional de básquet para sordos que terminó con salta como campeón le ganó 71 41 paraná en la final y buenos aires se quedó con el tercer lugar tras operar por 66 a 57 a córdoba hay fotos e información en estas redes y el saludo por supuesto a toda la gente que cabe salvaje para sordos perfecto bien tenemos a nicolás crosta nico te voy a dejar aquí que haga la voz que sos el hombre del paracanotaje ahí la la introducción ahí cuando ya nico esté el otro nico se sume al aire nos dirá vos dami cuando ya está nicolás crosta el hombre de la selección de paracanotaje que tuvo una una muy buena actuación en los últimos eventos deportivos y que ya veremos con él un ratito ahí estamos bien el bigote hay poca gente con bigote hay más barba pero bigote bigote hay poco así que nico carrizo te va a presentar nico crosta bien hace algunos días se realizó el campeonato mundial de paracanotaje después el campeonato panamericano con una gran delegación argentina y con alejandro triuncio y equipo en canadá nicolás crosta fue parte de este torneo realizando la categoría bl3 así que vamos a hablar un poco con él de lo que fue el torneo y lo que se viene también para su carrera de una gran aparición últimamente porque rápidamente logró meterse en la delegación argentina que viaja a los torneos internacionales con el atamaño a la cabeza pero también con nicolás como como parte de ese equipo nico cómo estás buenas noches hola bueno buenas noches a todos gracias por la invitación y y por el espacio de difusión del para deporte no es así como como contaba te sentís parte del primer equipo de la selección más allá del resultado no porque han hecho selectivos has quedado ahí también de los primeros puestos de ese ranking interno que tienen ustedes ya te sentís bueno la verdad que que sí o sea como me siento como como representante digamos de la selección y nada y orgulloso de de poder haber ido a competir el año pasado volver este año este y bueno nada como siempre apuntando y y focalizando en en seguir haciéndolo y mejorando día a día bien estuviste en el mundial para repasar un poquito cómo cómo te fue lograste final b puesto 14 en el ranking general y después un cuarto puesto en el panamericano muy cerca del podio ahí te lamentabas en instagram quiero que me cuentes un poquito cómo qué sensaciones te dejó los dos torneos muy importantes uno más regional y el otro de una amplitud total a nivel mundial cómo te sentiste qué análisis hacés cuál fue el balance que hiciste ahí con alejandro y el equipo no bueno la verdad que que muy contento como bien decís en el panamericano estuve bastante cerca de hacer podio bueno no 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 se logró y no se pudo pero pero no por eso obvio que en el momento por ahí uno yo estoy medio chispitas y en el momento por ahí uno se no está un poquito pero bueno después analizando pensando y y haciendo un balance nada lo 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 que uno saca es 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 digamos una buena conclusión y y como estar contento con 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 el desarrollo el desarrollo en la competencia y el también está bueno el el sentirse bien y el ver que uno va mejorando día a día y bueno y obvio año a año y y como que cada vez uno está más cerca así que eso también como como que te da ganas y y energía de de seguir entrenando y y y enfocándose como en el objetivo más grande que es bueno nada llegar a a poder competir en en parís 20 24 bien el objetivo es reforzar un poco la la idea de nicolás con parís 20 24 pero queremos también charlar un poquito más más allá del del paracanotaje de chiquito con hiciste natación después metiste con el remo dejaste el rey me volviste al paracanotaje corregime también sos chef sí estudié gastronomía o sea no ejerzo claramente porque no me no me estaría dando la vida sino yo también tengo un trabajo administrativo así que nada eso me lleva gran parte del día y después los entrenamientos la otra parte no pero sí estudié estudié cocina hace como 20 años hace 20 años ya y bueno en algún momento tuve un emprendimiento de de pastelería y bueno ahora por el tema este no no lo estoy desarrollando pero sí pero te das te das mania en tu casa cocina vos sí sí no tengo mucho tiempo en los viajes en los viajes en los viajes te piden cocinar o no no por suerte en los viajes más que nada abocados al entrenamiento y a descansar así que el tema comida está como cubierto por por otro lado general siempre por donde no sé en el hotel que nos queremos o bueno por ahí a nos ha tocado alquilar alguna casa o algo y nada la comida se compra ah está muy bien está muy bien bueno recién hablabas ahí tu laburo administrativo corregime estás en la secretaría de integración puede ser de la ciudad de buenos aires vos sos contador yo soy contador trabajo siempre trabajo en administración y bueno ya hace como tres cuatro años trabajo para el gobierno de la ciudad en realidad hoy es una unidad de proyectos especiales que lo que hace es se encarga de o lleva adelante digamos el programa de formalización del barrio 31 así que yo estoy parte de ese tipo digamos te gusta ese tipo de trabajo te gusta el trabajo que están haciendo ahí en el barrio 31 sí la verdad que sí o sea yo siempre trabajé en administración pero en parte privada y como ajeno a digamos a este trabajo más más social y y la verdad que el contacto con la gente y digamos y lo que nosotros estamos llevando adelante que es que la que los vecinos del barrio puedan formalizar sus viviendas y también los servicios nada está muy bueno es un proyecto que está que está muy bien y no sé quién ha pasado por el barrio nada puede ir viendo desde fuera se puede ir viendo como los cambios que se han ido llevando adelante y que se siguen llevando adelante no el mismo está el ministerio de educación de la ciudad un gran edificio también nosotros estamos estamos trabajando trabajamos ahí en el ministerio de educación de la ciudad sí bien y bueno así como te gusta esto contanos qué tiene de especial el paracanotaje a ver qué ha logrado en vos el paracanotaje cómo perdón porque justo el corto ahí creo que hay un ruido no sé si nico el teclado no sé si soy yo no 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 creo que nuestro nico o yo con el teclado no te decía bueno el paracanotaje llegó a tu vida cómo llegó a tu vida el paracanotaje hacia remo te metiste con el paracanotaje contanos un poquito cuando la verdad que me dio de casualidad o sea siempre como bien hice deporte desde chico y siempre relacionado con el agua el remo siempre estuvo como como metido en medio de mi familia mi papá era remero también mis hermanas practicaron mucho el deporte así que era algo conocido bueno siempre vivió en tigre así que nada era como algo muy cercano pero media de casualidad me contactó un profe en la pileta de bueno yo iba al campo uno en década a nadar y me contactó un profe bueno ahí empecé a remar y nada y después del remo me pasé al canotaje porque un amigo mío que remaba había pasado de remar y se había pasado al canotaje así que hablé en ese momento también era el entrenador y hablé con él y y bueno empecé a hacer canotaje bien y ahí y bueno nada como yo creo que una de las copas o una de las cosas que más me gusta hacer no sí creo que sí bien así que bueno la vida del panista por eso tipo 41 años no 40 40 bueno cambia mucho te dormí un año te dormí un año pero bueno se te ve bueno primero con mucha facha Fabián Morazut fotógrafo amigo te pudo retratar hoy publicamos tu foto esa foto en blanco y negro Fabián amigo mío también cómo fue hacer esa producción bueno en su momento no era amigo o sea me contactó y y nada la verdad que me me sorprendió que que él me contactara y me quisiera hacer una foto era en el marco él iba a hacer una muestra que fue un camino a Tokio de los deportistas digamos que que iban quedando seleccionados para representar a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio y me dijo bueno mira vos no sé si vas a ir si no vas a ir no importa me gustaría hacerte fotos así que nada ahí fue que lo conocí y después de ahí ya nos hicimos muy amigos está un poco lejos de se nos fue Madrid ahora se nos fue España así que está está muy bien bueno Nico queríamos conocer un poquito más de de tu vida y más allá de de tu actividad deportiva bueno sabíamos que estabas con el tema de que había sido chef o es ha sido para chef y laburo también en la Secretaría de Integración así que poder conocer más allá de cualquier resultado deportivo a los distintos deportivos argentinos sabiendo bueno la gran ilusión de poder estar en en París 2024 ¿te ves cerca? ese es como el objetivo principal eh sí la verdad que que sí cada día me veo más cerca y no se ve por ahí como algo muy lejano o imposible y bueno nada estamos trabajando duro para eso ¿no? eh así que nada ojalá y se ve bien Nico Carrizo la pregunta más para Nico Carrizo y contanos un poquito cómo viene la la agenda de equipo cuáles son las próximas competencias para saber un poco bien qué se viene después de etapa importante que se van con estos dos torneos eh bueno nosotros ahora tenemos unos días eh libres de agua para para descansar un poco no así de de gimnasio que no estuvimos haciendo durante la época de competencia el gimnasio ya retomamos esta semana y después hacía fin de año que era el sudamericano que todavía no está definida la sede así que eh bueno hay que ver dónde se hace si en Brasil en Chile o acá en la Argentina eh y bueno y después la la el próximo evento importante ya sería el año que viene eh de nuevo el mundial que que va a ser en Alemania y que bueno ya ahí eh los eventos del año que viene ya son clasificatorios para para los juegos para obtener una plaza ¿no? así que nada este como apuntando a eso estaremos ahí atentos también Nico te mandamos un fuerte abrazo ya estamos cerrando para Deportes Radio pero bueno como te decimos recién la idea era poder conocerte un poquito más te venimos siguiendo siempre de cerca con todo lo que hace el paracanotaje así que bueno teníamos ahí pendiente poder charlar con vos y conocerte un poquito más bueno eh nada de nuevo muchísimas gracias eh por el trabajo que hacen y por la darle difusión al al para Deportes que nada que es tan importante como como el deporte convencional ¿no? digo o sea a no es que que no sé cómo decirla para que no suene mal por ahí pero no es porque por ahí como se dice comúnmente que a mí no me gusta que una persona sea discapacitada o algo eh nada o sea nosotros nos esforzamos y entrenamos a la par de lo que lo hace un convencional o sea remamos dos veces por día vamos todos los días al gimnasio o sea eh y bueno nada está bueno que que la gente visibilice eso y que también o sea la verdad que uno no se cree ejemplo de nada pero a veces el poder digamos eh mostrar lo que uno hace le sirve capaz a otro que que piensa que por ahí no 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 se puede lograr no se puede hacer algo como yo siempre digo no creo que haya algo que no pueda hacer digo si no lo hago es porque no me gusta no quiero o no sé pero no creo que haya nada que uno no pueda hacer si se lo propone con esfuerzo constancia y perseverancia ¿no? así es así que ese también es el el mensaje el lema que tenemos ahí en Paradeportes hacer foco en el deporte los deportistas que toda la gente comprenda que el deporte paralímpico es alto rendimiento y como bien decís vos o sea todos tanto deportistas convencionales como paralímpicos trabajando a la par de igual manera e incluso a veces con un esfuerzo y sacrificio extra por determinadas circunstancias pero sí claramente desde Paradeportes nuestro foco está puesto ahí en el deporte y los deportistas mil gracias mil gracias de nuevo Nico muchísimas gracias te mandamos un fuerte abrazo un abrazo gracias abrazo grande y así pasó Nicolás Crosta aquí en Paradeportes Radio ya nos pasamos un minutito le pedimos disculpas a los programas que continúan y bueno entonces Nico nos encontramos el miércoles que viene a las 21 aquí en Paradeportes Radio el agradecimiento a Joaquín Finat a Nicolás Carrizo bueno a Nico Crosta que nos estuvo acompañando a José Domingo Bernal también desde Colombia a Jefferson Ramírez saludo a Silo Velo Ariel Cuasi toda la gente de San Juan de Marchiguita de En Casa y de GoWall que nos acompañan permanentemente y ahora sí nos despedimos nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico Argentina y y y y y